Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. El tema de hoy creo que va a romper unos cuantos esquemas, así que gran parte de este capítulo, lo voy a dar un ejemplo un poco largo, pero va a servir para entender lo que va a ser la última cuarta parte de este capítulo y el próximo capítulo que va a ser la continuación, porque realmente es un tema amplio y no siempre da el tiempo suficiente para poder dar un esbozo de lo que se quiere. Así que empiezo esta charla haciendo un par de preguntas y entre estas están, ¿Tú crees, te has puesto a pensar que alguna vez tu relación sentimental, tu fracaso sentimental, tu crisis sentimental, se debe a una persona que estuvo en un destierro hace más de 1600 años? ¿Podrías concebir tal vez que tu crisis actual se debe a una persona ambiciosa en el año 590? Uno se dice, ¿cómo es eso que, debido a la ambición de una persona, yo tenga hasta problemas de complejo sexual, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver que haya pensado una persona en su destierro para que yo me haya en crisis con mi pareja? ¿Por dónde va esto? ¿De dónde sale esa idea? Por más que la persona esté centurias atrás y miles de kilómetros al otro lado del mar, pues tiene mucho que ver y no nos hemos dado cuenta en la gran mayoría de los casos. Resulta que tu presente es el resultado de lo que hicieron en el pasado y el futuro de muchas personas es el resultado de lo que tú vayas a hacer ahora. Por eso es muy importante de pronto ver de dónde surgen muchas cosas que hasta el momento las hemos obviado por completo. Muchos males de la humanidad, si podemos darle el nombre de mal, se han originado hace muchas centurias y en la cabeza de unas cuantas pocas personas. Por la ambición de unas solas cuantas personas, el resultado del mundo que vivimos hoy es este. Y tratamos de implementar para un mundo mejor políticas económicas, políticas legales, religiosas inclusive para tratar de mejorar el mundo. Y aún así el mundo está yendo en un ritmo bastante crítico. ¿Por qué no cambia el mundo? ¿Por qué cada vez hay más hambre, hay más enfermedad, hay más calentamiento global y todos no queremos que suceda eso? ¿Pero por qué no cambia? ¿Nos hemos preguntado por qué no cambia? Sencillamente, ¿por qué no nos hemos dado cuenta que vivimos en una manipulación? No se trata de cambiar conductas para que el mundo mejore, sino de cambiar creencias. Volvamos un poco al principio. ¿En qué influye la ambición de una persona hace centurias para que yo ahora tenga ciertas crisis en mi vida? Retrocedamos en el tiempo y nos vamos a encontrar con un monje que se llamaba Evagrio Póntico. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de este Evagrio Póntico, un monje cristiano, que en un destierro que tuvo, allá por el año 300 y pico, hizo una lista. Él era orador, era escritor, era un filósofo, por decirlo así, y hizo una lista de ocho tentaciones de las cuales un monje debería cuidarse. Y esta lista de ocho tentaciones, pues, era exclusivamente para los monasterios, para el estudio de los monjes. Y esta lista fue privada, si podemos llamarlo así, durante 200 años. 200 años después, se hizo pública esta lista de ocho tentaciones. ¿Y qué pasó 200 años después con la aparición de un papa muy importante, reformista en esa época, el año 590? Es el año, es mejor dicho, los años del papa Gregorio Magno. En ese entonces, hasta ese entonces, los sacerdotes de la iglesia sí podían casarse. Es más, está en la Biblia, inclusive, cuáles eran además las normas para que un sacerdote tome a una esposa. Pero este Evagrio, que era un gran reformista, digo, este Magno, Gregorio Magno, él temía que en el momento que los sacerdotes tuvieran hijos, que estos se quedaran con el patrimonio de la iglesia. Y para evitar ese colapso económico en la iglesia, decidió instaurar el celibato. Obviamente, los sacerdotes ya no podían hacer nada y el patrimonio en la iglesia estaba asegurado. Pero, para reforzar eso, hizo uso del concepto del pecado para reforzarlo más. ¿Y de qué se valió este Gregorio Magno para reforzar ese concepto? De la lista de las ocho tentaciones de Bagrio Póntico 200 años antes. Hizo uso de esta lista para hacer unas modificaciones y convirtió eso en los famosos siete pecados capitales. Esos siete pecados capitales no están en la Biblia. Pero este hombre los instauró para uno terminar de asegurarse que se cuide el patrimonio de la iglesia. Entonces, dentro de los pecados capitales, obviamente, estaba la lujuria para que ningún sacerdote se le ocurra tener guagua. Estaba la avaricia, la soberbia, la envidia, la gula, por ejemplo. Si bien estaban estas leyes, estos pecados capitales estaban para el pueblo, era una forma de decirle a la gente, no te metes con la iglesia siendo soberbio, no seas envidioso de la iglesia, no seas avaro con la iglesia. Era una forma de cuidar su patrimonio, es decir, no se metan con la iglesia. Y como él era el representante de Dios en la iglesia, puso leyes religiosas que no existen en la Biblia y que hoy por hoy la gente sigue pensando que es parte de su religión. Inclusive, la vanidad no era considerada pecado. A la iglesia no le importaba un vanidoso siempre y cuando no se meta con la iglesia. Mientras cuando no sea avaro y que no sea soberbio. Entonces, una forma de hacer valer su nueva idea, este Papa, puso castigos a los siete pecados capitales. Por ejemplo, se los leo. Si alguien cometía lujuria, era asfixiado en fuego y azufre. Si alguien era iracundo, su castigo era la mutilación. Si alguien era avaro, solamente iba a morir en aceite hirviendo. Y si alguien era machito, o sea, soberbio, con el Papa, con la iglesia o con su prójimo, sencillamente iba a ser mandado a una rueda donde eran triturados sus huesos y sus articulaciones. Menos mal que Moisés decía, no matarás. Y menos mal que Jesús 500 años antes había preditado el amor. Entonces, este Papa, viendo que estaba un poco ruda la cosa, decidió contrarrestar los siete pecados capitales con qué? Con las siete santas virtudes. Y entre las siete santas virtudes que está la humildad, la macedumbre, la templanza, la castidad, entre otras cosas, desde mi punto de vista, era lo que este Papa quería para con la iglesia. Quiero que seas bondadoso con la iglesia, manso con la iglesia, que seas diligente con la iglesia, que seas, que tengas un amor fraternal con la iglesia. Era una forma muy sutil de hacer respetar a la iglesia usando al pueblo como cebo, además que también era una cultura donde había que poner un poco de freno al desenfreno y qué mejor con unas virtudes y con unos cuantos pecados que eran castigados con la muerte en el caso de los siete pecados capitales. Entonces, sin contar que el año 1213, siglos después, la iglesia para aprovechar y seguir incrementando el tema del adoctrinamiento instauró la confesión. El año 1213 era una forma de controlar al pueblo y de sugerirles que piensen en las siete virtudes y no cometan los siete pecados capitales. Encima de eso, encima de eso, el año 1320, un famoso artista llamado Dante Alighieri escribe la divina comedia. ¿Y en qué se basa su divina comedia? En los siete pecados capitales, donde habla sobre el purgatorio, el infierno y el paraíso. Y escribe de manera tan creativa la parte de los siete pecados capitales, sobre todo el infierno, que podría decirse que la iglesia tomó esa obra creativa de un poeta para volver la versión oficial del infierno de la iglesia. porque el infierno no está descrito en la Biblia. Pero si se ponen a pensar siglos después, siglo XXI, en la actualidad, tenemos un popurrí religioso de Biblia mezclada con decretos, con pecados capitales, con artistas de distintos siglos además, que se lo mete en una sola bolsa y tú ingenuo piensas que esa es tu religión. Entonces, nos damos cuenta que, si bien el núcleo de las religiones pueden ser maravillosas, ha habido gente tan inescrupulosa que ha aprovechado de sus cargos de poder para manipular. No sólo a la iglesia católica, no sólo a la iglesia cristiana, vamos a darle el nombre, sino en muchas religiones que hasta ahora se sigue viviendo eso de manera drástica, lamentablemente. Por ejemplo, cuando tú ya naces, ya tienes todo esto en la memoria social. Desde que naces ya te enseñan a orar de alguna manera, ya te enseñan a ir a una iglesia, etcétera, etcétera, y la gente lo hace porque lo hicieron sus abuelos, y los abuelos de los abuelos, y todo eso, y lo siguen haciendo, y además que se reforman o se deforman dependiendo qué sucede en la actualidad, es por eso que se adoptan creencias de otros países, ¿no es cierto? O se inventan días festivos por cuestiones comerciales. En ese entonces, la combinación perfecta para dominar al pueblo, a la masa, que era la religión, junto a la política, qué mejor que eso para dominar a la gente, pongo una ley, y no sólo para que no trasgredas la ley, sino para que encima de eso Dios te castigue porque es palabra santa de Dios, y la gente ha empezado a creer eso, y de eso hay muchos ejemplos en muchas religiones de cuán manipuladas han sido, por ejemplo, hay religiones en el oriente en el que si tú en un acto religioso te lanzas en un coche bomba en el cual es un atentado suicida obviamente, si lo haces, ¿qué tienes como premio? Gozar de un sexo ilimitado con 72 vírgenes. Entonces, uno va a querer cambiar esa religión porque la va a pasar bomba al otro lado pero si bien puede parecer hilarante, no nos damos cuenta que en esos lugares de oriente la mayoría o muchos atentados son de personas muy jóvenes en condiciones económicas muy pobres que prefieren suicidarse en nombre de Dios para no estar viviendo lo duro de la tierra e ir a gozar con esas 72 vírgenes en el paraíso. A muchos de nosotros nos puede parecer ridículo igual a oriente le dirá los occidentales más ridículos creen en el infierno de Anteliguiere pero está muy arraigado en nosotros les doy otro ejemplo por ejemplo en el vagabat que te dicen el vagabat dice proteger a los hombres virtuosos y destruir a los que hacen mal donde está ese amor fraterno por ejemplo en la biblia me han dado un par de citas en la biblia dice un hombre de yo no debe cubrir su cabeza pues es imagen y gloria de dios pero la mujer es gloria del hombre y el hombre no fue creado para la mujer sino la mujer para el hombre dice en la biblia queridas queridos amigos católicos y cristianos por ejemplo en el de 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 que si un hombre se casa con una mujer y descubre que esta no era virgen tiene el derecho de llevarla a la casa de su papá y hacerla lapidar por qué se ríen muchas mujeres por ejemplo dice en corintios beneficios dice esposa someteos a vuestros maridos como a vuestro señor pues el marido es la cabeza de su mujer tal como cristo es la cabeza de la iglesia y en Efesios dice entonces tal como la iglesia es sometida a cristo así las mujeres lo estarán a sus propios maridos en todo según en estas leyes por ejemplo según este tipo de leyes en el islam en un juicio el testimonio de la mujer vale la mitad que la de un hombre se necesita dos mujeres para apelar además que a nivel herencias la mujer recibe la mitad que el hombre si una mujer va a quejarse que ha recibido golpes de su marido estos son pasados por alto salvo tenga testigos mientras que una mujer puede ser lapidada a sola acusación de adulterio de su marido así de simple entonces y en algunas religiones machistas los genitales femeninos son mutilados o son cocidos para que así no se despierte el deseo sexual y que la mujer tenga una escapadita y además que es bien visto en una mujer relativamente joven porque es una gran candidata al matrimonio porque es casta entonces te das cuenta que con esto de que el hombre es la cabeza de la iglesia o que mi mujer no puede hablar con nadie que es en el caso de las religiones orientales donde una mujer no puede salir a la calle salvo sea acompañada con un pariente hombre sanguíneo o sea con un familiar no puede salir a la calle si no es con un familiar hombre además sin contar que tiene que estar cubierta de pies a cabeza actualmente si tú pasas por un aeropuerto de esos en el oriente y estás embarazada y no te acompaña tu marido tienes cárcel así que tengan cuidado cuando viajen y hagan turismo infórmense bien cuando entran a un país o no entonces sin contar que a raíz de de esa ambición de este Gregorio Magno que instauró el celibato como muchos otros intereses en otras religiones como en el caso de las orientales donde la mujer no puede hablar con nadie si bien el machismo ha existido hace mucho tiempo pues estos han usado la religión un marido celoso que no quería que su mujer hable con nadie pues se va a vestir de pies a cabeza para que nadie la mire y va ir acompañado de su hermano y nadie le habla ley alá lo dice así y por el otro lado un sacerdota un cura machista no la mujer tiene que someterse al hombre porque es la voluntad de dios entonces pasa todo esto porque un cura quería proteger el patrimonio de su iglesia entonces llegan milenios centurias después que mucha gente tiene tremendos complejos sexuales porque siempre así pecado entonces resulta que el sexo es bochornoso es realmente para sentirse culpables porque no le agrada a dios y además que no solo los curas tenían que mantener el celibato sino que el sexo inclusive dentro del matrimonio solo se usaba para concebir no podías disfrutar de eso y eso lo volvieron una ley de dios años después decimos eran otras épocas es muy obvio eso pero resulta que se ha impregnado eso tan fuertemente en la sociedad incluido en ateos agnósticos o materialistas que ya inconscientemente son machistas y como se ve reflejado eso en nuestras épocas también también me he hecho un par de chanchullos en función de una encuestilla que hice en el facebook y que pasa en la actualidad resulta que el hombre tiene derecho a llegar de madrugada y la mujer no el hombre tiene derecho a pasar la bomba y farrear con sus amigos la mujer no el hombre tiene derecho a acicalarse y perfumarse y salir todo guapo es que si la mujer hace eso medio que avanzadita la chica el hombre tiene derecho a superarse profesionalmente en la pareja en el matrimonio mientras que la mujer tiene que quedarse a cuidar de las guaguas pero como él es el hombre él sí tiene que velar porque es el hombre de la casa él tiene que tener la comida entonces él va a hacer su doctorado mi esposa que espere nomás que cuide a las guaguas es prácticamente una ofensa si el hombre gana menos que una mujer además que si un hombre lleva preservativos es pues cauteloso y precavido si una mujer lleva preservativos es medio que una buscona si un hombre casado se mete con una chica es una canita al aire si una casada se mete con otro ya es una una mujer muy especial ¿no? entonces además que el hombre puede iniciarse a muy temprana edad sexualmente mientras que la mujer tiene que llegar casta virgen al matrimonio y ese machismo lo vivimos hoy y debido a esas creencias impuestas que aunque tú no seas religioso o por lo menos no ejerzas tu religión se ha metido profundamente en la sociedad y en las fiquis uno ya de niño ya sale machista porque de niño escuchaba las conversaciones veía las novelas las películas y todo entra y nos dice ay los hombres son machistas muchas mujeres lo permiten les gusta que sean machistas pero nadie se preocupa por decir por qué lo soy a qué se debe esto que obviamente no es sano debido a esas manipulaciones de la religión que durante siglos la mujer ha sido reprimida y ha sido discriminada y se ha hecho un abuso muy grande en el género femenino que se sigue percibiendo cuando vas a una oficina cuando hay diferencias de salarios con las mujeres cuando al niño se le sigue diciendo que es el hombrecito de la casa y la niña es la que va a cocinar con su mamá es algo muy fuerte y no es porque los hombres sean los malos tipos o las mujeres no vivimos una herencia muy fuerte que nos afecta a todos que nos impacta a todos y si se ponen a pensar gracias no no gracias no si se ponen a pensar debido a estas manipulaciones se han hecho guerras se han hecho genocidios se ha matado mucha gente en nombre de Dios todo por la ambición de unas cuantas personas y la ignorancia de muchas que decidieron seguir adelante con el supuesto libre albedrío de un Dios amorosamente iracundo que te va a amar siempre y cuando hagas todo lo que él quiere si no te vas al infierno y mucha gente sigue pensando así mucha gente sigue creyendo en ese infierno y además que estas leyes han hecho que haya un odio no solo discriminación a las mujeres a los homosexuales a los de otra etnia a los de otro de otro país de otra clase social todo porque un par de personas dijeron voy a convertir esto en ley voy a otorgarle esto a Dios y Dios con eso palabra santa quien te va a decir algo en contra esto lo que menciono que simplemente detallado lo que pasa en la historia a mucha gente puede violentarle porque dice no toques mi religión y lo peor de todo es que ni nuestra religión la usamos a fondo nos decimos muy católicos pero cuando has leído la Biblia hace una vez en colegio o sea no es parte de tu vida y cuando incluso menciono estos ejemplos de como se mataba en nombre de Dios y que eso está en el antiguo testamento unos se acaban de enterar y otros dicen ah pero eso era el antiguo testamento para eso llegó Jesús y ahí el nuevo testamento pero en el nuevo testamento también hay esa hay este tipo de frases sin contar que bueno si no vale el antiguo testamento para que los hijos incluyen en la Biblia bueno es que es la parte histórica de la Biblia no sé no sé porque eso lo incluye es como si en la constitución política del estado pusieras el primer tomo con leyes antiguas que nadie usa pero que sí pueden generar confusión entonces ese Dios iracundo hizo que se hicieran muchas guerras en el pasado tenías derecho a tener esclavos podía ser macana y media en nombre de Dios y mucho de eso se lo ha heredado sé que han cambiado muchas cosas con el tiempo con los siglos ahora la gente no le importa un comino irse al infierno mucha gente atea ya les digo otra materialista otra agnóstica así que no les importa eso pero sí inconscientemente se vive con esta inconsciencia pero por qué he usado tanto por qué me he extendido tanto con este tema de las religiones porque así como durante siglos nos hemos visto manipulados a través de la creencia de la culpa del miedo generado por unas cuantas personas manipuladoras y sirviéndose de la buena fe de la gente de la misma manera hoy también nos manipula con otro tipo de creencias las cuales tal vez muchos de nosotros ni nos demos cuenta que estamos siendo manipulados no nos damos cuenta que constantemente nos están metiendo creencias y uno dice pero ¿cuál? ¿qué? ¿por qué? yo ya no creo en religiones nada yo soy espiritual pero mi cuenta punto no va por ahí ahora ¿con qué se te manipula? con la salud y con la economía con la santa palabra de la industria farmacéutica tú les crees todo ¿no? se te dicen esta medicina es para tu cabeza bárbaro venderme cuatro y como está lo la supuestamente la farmacia es una industria confiable igual la industria alimenticia entonces estoy en buenas manos pero no nos damos cuenta que la industria la economía a través de su industria farmacéutica o alimenticia es la que saca y mete gobiernos ¿para qué? para instaurar políticas de consumo uno dirá ¿será? pero se dice será porque no se ha tomado la molestia de investigar de averiguar de ir un poco más en el fondo porque de pronto suena a eso me suena un poco a espionaje comercial me suena a las películas de la KGB y el FBI que están piñando los rusos y los americanos y pensamos que cuando hablamos de conspiración industrial nos hacemos esas imágenes pero no nos damos cuenta tal vez la palabra conspiración suena muy demasiado grande para este ejemplo pero voy a empezar a dar un par de ejemplos de cómo funciona todo esto por ejemplo los intereses económicos generan crisis económicas generan guerras generan crisis tecnológicas generan muchas cosas que para nosotros solamente significa ah son las noticias que veo en la noche yo que tengo que ver con eso mucho que ver después te preguntas pero ¿por qué calentamiento global? ¿por qué hay cada vez más enfermedades? ¿por qué? está claro que algo tiene que ver la creencia que tenemos nosotros en torno a nuestra forma de vivir en el mundo algo está pasando en las creencias del ser humano a nivel planetario como para que nuestra sociedad cada vez sea más enferma para que cada vez el planeta esté al borde del colapso a nivel de alentamiento global a nivel cambio climático pero uno cree que eso es ese es otro tema las creencias de ahora a nivel industrial ¿cuáles son los los mandamientos religiosos de la industria para ahora? por ejemplo la creencia principal que nos hacen que nos inducen es la creencia del éxito y del bienestar esa es ahora la religión de muchas personas ahora a través el miedo no se te induce el temor al infierno se te induce el temor al fracaso ya ya no te sientes culpable por el tema de la castidad te sientes culpable por ser un fracasado por no conseguir lo que otros tienen por no lograr lo que te dijeron que tenías que lograr para ser una persona de éxito entonces ahí uno empieza a decir ahí pasa algo te ponen creencias de ese estilo te ponen creencias hasta en la moda en la moda de la ropa en la moda tecnológica en muchas cosas y sobre todo de triunfar socialmente nos han puesto esa creencia que para ser alguien en la vida debemos triunfar socialmente económicamente eso es sinónimo de que te vaya bien y eso es sinónimo de triunfo y eso es una creencia la gente hace eso porque cree que es así la vida no es por otra cosa y otros mandamientos de esta religión comercial es la competencia oferta y demanda y la competencia te la enseñan desde el colegio te enseña a competir por una mejor nota si tienes una mejor nota tienes carita feliz el otro es un lúster desde niño entonces te incitan a la individualidad y no a la comunidad y con esto no estoy hablando ni de socialismo ni comunismo ni mucho menos estoy hablando del bien común porque todos somos iguales en ese sentido y al igual que siglos atrás como mucha gente fue manipulada con el miedo a través de la religión actualmente unas pocas familias unas pocas corporaciones manejan la economía del mundo y nos manipulan a nivel comercial con sus productos pero lo peor de todo esto es que mucha gente no se percata de eso vuelvo y repito y dice pero a mí ¿en qué me afecta? mientras yo tenga mi trabajo tenga mis guaguas tenga mi fútbol tenga mi tenis tenga mis saliditas mi viaje ¿en qué me puede afectar? lamentablemente mucha gente piensa que este no es su problema que es un problema de los demás que saben las noticias y eso que la industria y las conspiraciones de la farmacia ¿en qué me importa? debe ser alguna cosa ahí loca de moda de internet ¿no? entonces un gran ejemplo de cómo afecta en nuestra vida por ejemplo ese interés económico que uno cree estar al margen de ello es simplemente por dar un ejemplo el tema transgénico cuando tú le preguntas a una persona ¿sabe lo que es un alimento transgénico? no sabe qué es en el fondo sabe que tiene que ver algo de manipulación genética y punto pero no sabe nada más entonces no sabe que en una gran cantidad de alimentos que consume está consumiendo una comida transgénica ¿y de dónde sale esa comida transgénica? de una manera industrial de abaratar costos de copar el mercado de los alimentos y además de tener garantizadas cosechas saludables pero no saludables para el ser humano o sea saludables desde el punto de vista que los insectos ya no atacan ni las plagas ni nada o sea te sale supuestamente un trigo saludable pero no te comentan qué consecuencias desastrosas trae el que tú consumas genes modificados y no te das cuenta que empiezas a consumir este tipo de alimento transgénico prácticamente en todo lo que compras en el supermercado especialmente si es importado lamentablemente la parte transgénica ha llegado a muchos países incluida Sudamérica pero resulta que la parte transgénica la consumes en tus galletitas en tus cereales la lista es interminable podrás decir bueno que como come natural come orgánico pero como no estás informado de eso no te has preocupado por informarte tampoco sigues comiendo lo que sigues comiendo y años después te preguntas por qué tengo esta enfermedad te preguntas como lo he mencionado en más de una charla por qué hay niños cada vez a más temprana edad con mayor sobrepeso y mayor obesidad está claro que tiene que ver la alimentación la forma de vida y la alimentación y la forma de vida de dónde la sacas de la televisión de la radio de los medios cuando empiezan a venderte el nuevo producto y te venden un nuevo producto sin importar si es saludable o no ni para ti ni para los niños no interesa un ejemplo muy sencillo es alguien que se puso a fabricar cigarrillos para venderlos tenía que hacer publicidad para comercializarlo y llegar a más gente y si ustedes ponen publicidad antigua de los cigarrillos en YouTube van a ver cómo eran médicos los que hacían la publicidad de los cigarrillos y el gobierno permitía eso y no sólo permitía sino que en cierta etapa los fabricantes de cigarrillos aumentaron nicotina a los cigarrillos para que sea más adictivo y te los venden entonces cuál era el objetivo tener gente adicta para tener más compradores de dónde surge esto una vez más de la cabeza de un negociante inescrupuloso que te lo vende y que te hace creer además que el cigarrillo es cool que es que te va a servir te va a ayudar para calmar el estrés los nervios a la charla pues entonces tú ya naces con esa creencia porque tu papá fuma tu abuelo fuma el tatarabuelo todos fuman se ha instaurado una creencia en esa generación y ahora lo peor de todo es que lo mucho que hacen los gobiernos es decir que se ha establecido que fumar es dañino a la salud así que si vos fumas solito te friegas cuando debería desde mi punto de vista obviarse por completo esto es como si le pusieras no sé un alimento nocivo a un niño y le dijeras comer eso es dañino para la salud así vos comes tu problema el niño inconsciente lo va a comer el fumador inconsciente va a seguir consumiendo o mucha gente es propensa a caer en este tipo de vicios pero nos ha metido esa creencia si te pones a pensar por qué mucha gente fuma y especialmente como muchos dicen soy fumador social en boliches en discotecas en restaurantes más bien que en muchos lugares ya se ha prohibido todos fuman porque no saben por qué fuman fumaron fumaron porque no sé era como que la moda en el colegio o que papá siempre fumó o lo que fuera la cosa es que ya está en tus creencias y en ningún momento te cuestionas a un culpable dices libre mercado si quieres fumas si no no o sea es como decir bueno libre mercado si quieres consumes drogas si no no o sea si quieres te vuelves adicto hasta lo más patético y morir por causa de una adicción pero si quieres consumir sosinumo o sea ahí nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad y no caer en ese individualismo entonces este ejemplo que doy del cigarrillo una vez más se remonta a unos cuantos dueños que quisieron industrializarlo y para industrializarlo tenías que creer a la gente algo para que te lo compre y ocultándole cosas obviamente para que no se entere de lo mal que está del mal que se está haciendo a sí mismo he dado este ejemplo de los cigarrillos extiéndase un poco más a otro tipo de ejemplos que mencionaba en otras charlas y una vez más nosotros vivimos sin darnos cuenta de que constantemente se nos está manipulando la creencia a través de la publicidad tú ves publicidades sentimentales publicidades donde te dicen alegría donde la gente está chocha con su bebida gaseosa feliz saltando esbozando toda una alegría plena y no te dicen que eso te causa osteoporosis te causa cáncer te causa diabetes problemas cardíacos obviamente no te lo van a decir pero tú ya te la creíste inconscientemente tú ves la publicidad hasta sacas tu lágrima de lo emotiva que fue la publicidad especialmente si es en época de navidad o si es en época de verano todos felices unas mujeres preciosas unos hombres bárbaros y la bebida refrescante te la tomas te la crees ahora si ya sabes el daño que hace y te la sigues tomando tu problema pero estás dando ese ejemplo a tus hijos estás permitiendo que personas que están enfermas también sigan tomando y creo que eres corresponsable en el momento que tú callas por lo menos decir por si acaso eso te hace daño estás advertida porque evidentemente se está luchando con un monstruo millonario a nivel industrial pero para que vean cómo sin necesidad de inculcarte miedo ni culpa te ponen esto ¿qué culpa sentirías? que tú no compartas igual que la familia de la publicidad que no te veas tan cool como se ve esa persona la publicidad y te la crees cuando ves publicidad de bebidas alcohólicas ¿qué te venden? entre los amigos entre la familia con una parrilladita disfruta de y ahí está tu bebida entonces tú dices qué rico y nos compramos unas cuantas una parrilladita entre los amigos ya suena bien es rey buena onda pero no te das cuenta que eso causa accidentes alcoholismo violencia intrafamiliar suicidios y que permiten a lo máximo las entidades de gobierno si beben no conduzcan pero sigan chupando no hay lío entonces creo que permitir eso también de alguna manera es permitir que gente inocente se deje influir por la publicidad y caiga en los vicios uno podrá decir no seas puritano a ver nos divertiremos un cachín super o sea el que comete el exceso es el consumidor está claro pero de la misma manera que hay lucha contra el narcotráfico porque causa mucho daño el alcoholismo causa mucho más daño que el narcotráfico simplemente vean las estadísticas de asesinatos de accidentes de violencia infantil violencia intrafamiliar todo por causa el alcohol pero que te ha vendido la industria no tienes que tomar esto porque es pasarla bien con los amigos con la familia un momento agradable te la creíste y de eso y de eso dices ¿en qué me afecta el interés comercial de alguna corporación? ¿en qué me afecta que tengan intereses económicos si quieran dominar el mundo con alcohol? a lo Homero Simpson chocho no te importa estás en tu zona de confort la has pasado bien quieres repetirla y sigues y así vivimos en una inconsciencia a lo largo de nuestras vidas que se transmite a las nuevas generaciones recuerdo una vez un entrenador de un equipo de fútbol decía los niños cuando entrenan son maravillosos porque no tienen ningún otro interés que jugar al fútbol pero cuando ya van creciendo entienden que festejar sus logros hay que hacerlo eso con con alcohol porque el papá es el primero en festejar con una parrillada y con alcohol que su hijito haya ganado la primera A de los 12 años entonces obviamente la farra es de los adultos pero el niño desde muy niño piensa que para festejar hay que emborracharse y además como los ve a todos felices y eufóricos él también quiere estar feliz y eufórico y empieza a hacer eso y este entrenador decía lamentablemente estos niños cuando empiezan a tener 17 18 años hasta eso los 20 baja su rendimiento porque se dedican a chupar se dedican a vivir toda esta euforia se dedican a preocuparse por tener ya un estatus de futbolista y de ganar dinero y se va al tacho lo que era en esencia un deporte alegre y nos damos cuenta cómo ese tipo de creencias que viene desde la industria pasando por nuestros seres queridos nos influye nos la creemos es un tema muy largo por eso recomiendo que rompan sus paradigmas que pongan en duda cualquier tipo de información que reciban incluida la que yo estoy dando pero para despertar un poco y abrirse la cabeza por favor si bien hay muchos ejemplos les voy a citar algunos para que ustedes investiguen por su lado y vean de qué se trata y sobre todo que saquen sus propias conclusiones pero a raíz de haber buscado un poco y no solo una sola fuente les recomiendo por ejemplo que entren a internet y busquen información videos de lo que es el famoso grupo Bilderberg por ejemplo que busquen a David Icke una persona muy criticada muy ridiculizada pero vean por qué lo atacan tanto que busquen información sobre el movimiento Zeitgeist también les recomiendo por ejemplo que pongan el que pongan el buscador de YouTube pongan conspiración alimenticia conspiración farmacéutica yo sé que la palabra conspiración suena así muy pero pero pónganlo también les recomiendo por ejemplo que pongan audiencia ciudadana presencia extraterrestre es una audiencia que se hizo el año 2013 entre abril y mayo una una audiencia ciudadana durante muchos días donde mucha gente exmilitar fue a divulgar todo lo que se les tenía prohibido decir también les recomiendo por ejemplo que busquen a un ufólogo que se llama Robert Dean y vean él es igual una especie de una persona que está en contra del sistema y él muestra lo que ha sido su experiencia a nivel extraterrestre y es es alarmante y también les puedo decir que busquen un libro que está solamente en línea no hay a la venta en librerías que se llama el ser uno o pongan internet en el buscador algo que se llama exopolítica es mucha información tienen material vastísimo para para investigar pero creo que cuando empiecen a investigar por lo menos van a poder preguntarse y ahora qué pero no vamos a seguir viviendo de manera gregaria y dejándonos convencer por lo que te dice tal industria o tal industria yo sé que vivimos de la tecnología este programa se debe a la tecnología pero una cosa es que haya un bien común que se hagan cosas para el bien común y otras cosas que la gente aproveche el pánico y le importe un pepino el ser humano su salud y menos el planeta y el ser humano también tiene que ser partícipe y no pasivo y no decir ah seguro que los americanos o los japoneses van a encontrar un arreglo para el calentamiento global no porque nosotros cada uno somos causa de eso y no nos damos cuenta por eso les recomiendo por favor abran los ojos así como la iglesia no, no la iglesia manipuladores de las religiones han causado desastres con sus iglesias lo mismo pasa actualmente con nosotros nos ejercen ese dominio a través de la economía a través de la farmacia a través de la salud a través de la tecnología es un tema largo por eso voy a citar otros ejemplos la próxima charla para terminar de redondear esto espero que les haya sido útil que les haya picado el bichito por lo menos por averiguar y no ser una persona más dominada en esta matrix así que nos veo en la próxima charla y continuamos ahí gracias chao este instante con Polskan Kellert con Polskan Kellert